Tenemos lo que parece un barco militar, ahora será de militar de guerra o de comunicaciones? P42, una plataforma grande detrás, no se si habrá un helicóptero, tal vez será un helipuerto la plataforma, y nada, aunque les suene a chino, a todos los que lo puedan escuchar, acostúmbrense en los años que nos vienen, que nos deparan en un futuro a Canarias, pues vamos a empezar a ver barcos militares americanos, vamos a ampliar el aeropuerto norte y el aeropuerto sur, y hacer un pedazo de puerto de Granadilla, y de aquí a X años, a X tiempos, a corto plazo diría yo, pues nos sorprenderán un día con que van a venir las tropas militares a hacer escala en Tenerife y en Canarias para dirigirse hacia, para tener una base militar entre Estados Unidos y África, para llevar a cabo su falso proyecto de llevarles la democracia a África, utilizando el miedo e intentando ablandecerle el corazón a la gente, diciendo que los pobres negritos se están matando y hay gente inocente y tal, por lo tanto vamos a entrar a la fuerza, a llevarles la democracia a los africanos, en forma de proyecto AFRICOM, y cuando esto comienza a pasar, la realidad no será que le van a llevar la democracia a los africanos, sino que van a disimuladamente, con el buen visto de todo el mundo, van a invadir África, poco a poco, una M16 en mano, a punta de pistola con todo el mundo, el que se oponga a su democracia los matarán, ya sean políticos o sean civiles, y poco a poco con la intención de 10 años después de haber entrado a África y llevarle su democracia a los pobres negritos como nos lo van a vender al mundo, pues una vez que estén ahí lo que van a hacer es hacerse con el control de los recursos minerales, de petróleo, de piedras preciosas y de muchísimas otras cosas, y también del mapa estratégico del continente africano, para, pues vamos a decir, 10 años después de haber comenzado esa supuesta invasión, que todavía no ha comenzado, pero pasará, proyecto AFRICOM, pues ya poder establecer bases militares por toda África, y hacerse con el control del continente africano, para continuar llevándonos hacia un nuevo orden mundial, como han hecho ya creando la comunidad europea, que como todos bien sabemos, no le ha venido bien a nadie, y ya están creando la unión norteamericana con Canadá, Norteamérica y México, y así poco a poco llevarnos hacia un nuevo orden mundial, y pues también el caos que han desatado los americanos a causa de falsamente acusar a los islamistas, hace ya 12, 13, 14 años, falsamente acusarlos de cometer los atentados en las Torres Gemelas, cuando a día de hoy ya prácticamente cualquier persona con dos dedos de frente, sabe que fue el gobierno aliado con el Mossad israelí, y una vez que ya han acojonado al mundo por completo, pues a partir del 2001, han empezado con absurdas, absurdos cacheos en aeropuertos, el control absoluto a la gente, a tu bebé de 3 años tienen que mirarle dentro de los pañales por si tienen una bomba, a tu mujer la tienen que cachear, y le tienen que toquetear de arriba a abajo para ver que no tenga nada, y a ti, pues también, todos tenemos que demostrar que no somos terroristas, o sea, todo se ha hecho para acostumbrarnos a un control absoluto, y como no, han provocado, pues el desastre que ahora hay en el Medio Oriente, tras haber invadido Afganistán, haber masacrado a la población, y haberse hecho con el control de los campos de popis para la heroína, y haberse hecho con el control de todas las minas de litio, que el litio es un mineral que se utiliza en todos los teléfonos, baterías de portátiles, etc., y es una industria, o un producto que puede, que causa, pues, billones y billones de dólares, esa es una, varias de las razones por las que realmente entraron en Afganistán, aparte de la de hacerse el control con el territorio del Medio Oriente, claro, y haber metido un pie ahí, entonces lo mismo pasó con Irak, que como todos bien sabrán, entraron en guerra con ellos, con un pretexto de guerras totalmente falso, diciendo que Saddam Hussein y compañía tenían armas de destrucción masiva, y esa era la razón por la que tuvimos que entrar y masacrar a miles, y creo que ya más de un millón o dos millones de civiles iraquíes. Diez años después los han abandonado, han salido a Irak, dejando a los militares iraquíes con armamento muy moderno, y a su misma vez, pues han subvencionado a los rebeldes sirios, supuestamente, para que luchen contra al-Bashar, en el país de Siria, que hace frontera con Irak, y entonces, pues, lo que han hecho ha sido subvencionar a un montón de supuestos luchadores de la libertad, que la realidad que son mercenarios, miembros de Al-Qaeda, gente de distintos países de toda Europa y de todo el mundo, que no tienen nada mejor que hacer, a lo mejor tienen un pasado militar, y no saben hacer nada mejor, y entonces, pues, el gobierno les ofrece dinero, armas, y van con la cara tapada, y se meten en Siria, y son uno más, y pelean contra el gobierno sirio. Pues esa misma gente que son islamistas, acaban de convertirse hace poco, en vez de Al-Qaeda, ahora se han transformado al grupo ISIS, que es Islamic State of Iraq and Syria, con lo que han tomado el control, ya en varias ciudades iraquíes han masacrado, están masacrando a todos los cristianos, han matado a los militares, les han robado todas las armas que Estados Unidos les ha proporcionado, y aparte tienen la que Estados Unidos les subvencionan igualmente, pues cuando están luchando en Siria. Por lo tanto, la llevamos bastante clara, esto es todo, desgraciadamente, una creación de Estados Unidos, tanto el enfrentamiento musulmán cristiano, aunque ya viniese de más atrás por otros motivos, pero a lo que me refiero que esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pues nada, cuídense y desernos el bien a todos porque la cosa va mal.